¡No a la cajina! ¡No a la cajina! ¡No a la cajina! La informalidad se apoderó de las calles de la urbanización Manzanilla. El camión de carga está en medio de la calle, no vemos que las naranjas están exhibiéndose. La vereda tiene que estar liberada. Por favor, la vereda tiene que estar totalmente liberada. Los peatones tienen que tener la libertad para poder circular. Pero esta es la calle, señora. Ya me voy a ir ya. ¿A qué hora se va a ir? Cansados de vivir durante años en medio del caos, los vecinos decidieron no quedarse más de brazos cruzados y salieron a enfrentar al desorden. Ellos denunciaron que su vida corre peligro al circular por las pistas debido a que las veredas están invadidas de mercadería. ¿De qué manera contribuyen? ¿Contribuyen contaminando? ¿Contribuyen restringiendo el pase vehicular? No, acá no nadie está contaminando. Esta es una calzada. Esta es una avenida principal. O sea, no podemos nosotros invadir una calzada. ¿Cuántos de ellos está agotado esta avenida? ¿No andan los carros? ¿Hay una solución? ¿Acá? ¿Hay una solución? ¿No nos pide eso? Claro, claro, pide eso, exactamente. Yo también entendemos que estamos molestando cada paso. Claro, claro. ¿Entendemos? Sí, exactamente. Pero lo tienes que reubicar, sí o sí. Este es el panorama de un tramo de la avenida Nicolás Sayón. La basura se ha concentrado en diferentes puntos, afectando sobre todo a más de 500 familias que viven en los alrededores. Desde el año 98 nosotros venimos protestando por esta problemática. Hemos venido constantemente, pero sin embargo, hasta ahorita, caso omiso a nuestras peticiones. Solo el estilo, solo el estilo. ¿Cómo dices? Pero ¿saben que acá deben pasar los vehículos? Sí, pero más de que me acercaran todos. Tengo que trabajar, queremos robar. Ya cambié mi vida ya. Personas ambulantes son porque personas que necesitan. ¿Pero tienen que generar desorden para eso? Están generando desorden. Han cerrado un carril. Acá deberían pasar. Bueno, esta es la principal. ¿La principal? Usted es en el encuentro y diga la verdad. Ya cambió de joven, ya cambió. ¿Usted sabe que esto está mal? ¿Quién nos escucha a nosotros? Le pregunto, usted sabe que esto está mal, ¿cierto? Sí, está mal. Hasta los transportistas hacen de la suya en las principales calles. Ellos se toman el lujo de usar la avenida Nicolás Sayón como estacionamiento. Según indican los vecinos, han pasado más de 24 horas y el camión de basura no se acerca a este punto de la avenida. José Marelo, gran cantidad de residuos que están aquí en medio de la vereda que impide la circulación peatonal en esta zona. ¿Y a toda esa basura? Todos los días. Todos los días, todos los días. Es todos los días. No lleva hasta allá su basura y prefiere acumularla acá. Claro que vienen y limpian después, pero no es la cosa de que siempre, porque vengan a limpiar van a echar basura. ¿A qué hora pasa el camión de basura? A las 10, por ahí. ¿10 de la mañana? ¿Todos los días? Todos los días pasa, pero al rato ya botaron. Todos los días botan aquí. Estamos... Pero ese no es su único calvario. Los afectados expresaron su malestar por el pésimo estado que presenta este parque. Los fierros están oxidados y las hogas destejidas. En este lado prácticamente han cerrado una parte de la vía. Avenida Nicolás Sellón es una avenida principal. ¿Esto debería estar liberado? Sí, recién acabamos de salir. Recién la tarde se va a dar un poco. ¿Desde qué hora está acá? Cinco minutos. ¿Hace cinco minutos ha llegado, señor? Sí. ¿Es decir, un domingo todo esto puede estar cerrado? Sí, sí, está llenecito. ¿Y pasa el motorizado, pasa el patrullero? ¿No dicen nada? Hace aproximadamente ocho años ya están abandonados totalmente estos juegos. Ya los niños no pueden venir a jugar acá porque corren el peligro de que se golpeen, se puedan dañar con estos fierros. El día viernes y sábado esto es un bulevar. Se ponen a tomar, se amanecen, vienen con tragos cortos de otros sitios y son jóvenes. Los vecinos exigieron a las autoridades que tomen medidas para recuperar los espacios públicos, limpiar las calles y acabar con la delincuencia. ¡Gracias!